Noches con Bélgica, así es la historia desde Santiago. Víctor Mañanay, Tacón NG, Domingo Ureña y el paparazzi Zacarias.net. Y esta servidora, Bélgica Suárez, de lunes a viernes, 10.30 de la noche. Con ustedes, Bélgica Suárez, la dueña de la noche. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Aquí estamos, hoy lunes, para llevarles este programa. ¿Qué tal, Víctor Mañanay? Bienvenida, que tenía una semana. Él está mucho de vacaciones. Pero no vino el viernes, no vino el viernes. No. Yo vi unos piropos que se estaban transmitiendo, como se pueden llamar por teléfono. Todo el mundo tiene que saber sus debilidades y sus secretos. Ella y el ingeniero Vargas. Hoy, hermano, el ingeniero pone que viene y él dice, no podré ir hoy. Y el ingeniero le contesta, no se preocupe. Espérate, 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 espérate. ¿Qué tal, Tancón? ¿Debilidades? Yo no sé, eso fue lo que dice ella. ¿Cuáles debilidades? Debilidades. O sea, diciendo sus secretos. ¿Y secretos entre...? Por redes. Eso me parece un viaje que fue a Europa. Pero no me refiero a ayer, al viernes, me refiero siempre. Que la gente lo que quiere es no llamar, sino decir mensajes por redes. ¿Qué tal, Tacón NG, Domingo Ureña? Bueno, hoy tenemos a Tacón NG y su sección de migración. Prepárense. Recuerden que también estamos en varias frecuencias. Bélgica Suárez TV por YouTube. También todo lo que es el Canal 29, cables, canales, frecuencias diversas. Y tenemos a Víctor Mañaná, también Trinchera Digital, Mi Turno, Domingo Ureña, Tacón NG, Iván Pérez, el ingeniero Barba. Son muchas las frecuencias por donde nosotros transmitimos. Miren, tengo varios temas, pero voy a iniciar con este. Y es que la semana pasada el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, en una reunión de la ONU decía, refiriéndose al problema haitiano, a los policías kenianos que ya están de hace dos semanas en Haití, que ellos, República Dominicana, iba a ayudar con lo que es la asistencia médica. Incluso yo lo vi bien y tal parece que no solamente nosotros, sino la misma ciudadanía que por primera vez no comentó ni a favor ni en contra. Se quedaron callados. Cosas raras, porque aquí se opina de todo. Y sobre todo, cuando se trata de Haití, es una cosa terrible. Entonces, hoy, en la semanal que fue en Dajabón, el presidente Luis Abinader estuvo en la línea en oeste, Dajabón, Montecristi, y todos esos lugares por ahí, inaugurando, luego de haber llegado de otros lugares de República Dominicana. Entonces, él dijo que no, eso no es verdad. Entonces, ¿a quién le vamos a creer? Al presidente, ¿verdad, compañeros? Que al presidente, ¿qué creer? Porque al presidente, entonces es la información oficial. Pero cómo una persona, un ministro de esa categoría de relaciones exteriores, dice así, con esa propiedad, esa información. Yo pensaba que él tenía un... ¿Se ponía de acuerdo con el presidente o lo llamaba por teléfono? Mire, yo estoy en esta reunión, aquí se está tratando esto, yo voy a exponer esto. Eso es lo que yo creía. El talón de Aquiles... Escúzame, Mayanna, para decirle solamente esto. El talón de Aquiles de este gobierno ha sido precisamente la coordinación en cuanto a las informaciones que salen a los medios de comunicación. Y que no solamente en este caso, con el caso del ministro de Relaciones Exteriores, sino con muchos funcionarios también que dicen una cosa y el mandatario dice otra. Que deja más duda que credibilidad. Y eso es una situación que ellos no han podido manejar. Porque tampoco sale un vocero oficial para o aclarar o crear la situación de buscar la veracidad del tema que se está tratando. Ese tema que tú estás tratando, Béjica, es un tema que se dilucidó la semana pasada y que se reconfirmó, inclusive, por la vicepresidenta de la República. Y que hoy el presidente de la República... Ah, sí, yo vi la mensaje de la vice. Sí, se reconfirmó con la vicepresidenta. Y que hoy, entonces, el presidente de la República lo que hace es que no aclara, sino que deja la duda. Y esa duda, entonces, en vez de hacerlo bien... No, no. ¿Cómo que no aclara? Él dijo que no. Bueno, Béjica, por una cosa... Eso no aclaró peor, porque dijo no. Bueno... Tantemente... Hay una contradicción gubernamental. Ya, escucha, Mayanna, ahora... No, no, que yo creo, yo, mi opinión... Una cosa es la policía keniana y otra cosa es la policía haitiana. Y parece que algunos medios han equivocado los términos. Sí, porque decía policía haitiana. Sí, y no es así. Es la policía keniana. ¿Qué le van a dar la...? ¿Tú te imaginas unos policías que caigan en una emboscada y queden heridos varios ahí? ¿Dónde lo van a entender? En Argentina no hay cómo atender. Para nada. Se supone que algo tiene que aportar República Dominicana para lograr el objetivo que tanta lucha le ha dado a este país para que allí haya estabilidad y que los haitianos se queden de aquel lado en su país. Y la presencia de esa tropa se supone que tienen como misión cuál. No es la estabilización de Haití. De manera que no edica la policía haitiana, como yo he visto algunos titulares y algunos opinantes. Es la policía keniana, que yo personalmente estoy de acuerdo. Porque, dime, ¿qué hospital funciona en Haití? ¿Cuál? ¿Hospitales de campaña que venga como parte de la tropa esta de intervención? Eso no es lo mismo. Aquí, cuando aquel famoso, cuando aquel terrible terremoto, yo recuerdo que el Holmes, para hablarle a ustedes de cerca, estaba lleno de... Lo traían en el helicóptero. Incluso, el helicóptero... Exacto, político, inclusive. El helicóptero de Manuel Estrella. De hecho, político del nivel del primer ministro. Exactamente. Que estuvo aquí, ahí, en el Holmes. ¿Te acuerdas que yo fui a entrevistar? Para lo que llevan anotaciones. Yo fui a entrevistar allá al presidente del Senado, ahí en el Holmes. Y le traje esa entrevista. Entonces, eso, la solidaridad es una cosa. Y el tema de la intervención o la... Y mi cubrirse en asuntos internos es otra, muy diferente. Y reitero el término, no es policías haitianas, es policías kenianos. ¿De eso fue que se habló? Entonces, algo tiene que aportar a la República Dominicana. Yo supongo eso, al margen de nacionalismo, al margen de emocionalismo, al margen de posiciones ultra, que ahora yo me he fijado en una serie de... Con este código penal, que hay que hablar de eso en este programa, es que más salió a flote eso de los ultra aquí, yo no sabía. Aquí hay ultra. 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 Que a propósito, felicito al pueblo francés. Y lo dejo ahí. Excelente. No me digas. Excelente. Tú no lo puedes felicitar. Estoy celebrando. Espérate, ¿qué tú estás celebrando? No, espérate. Tú no puedes estar celebrando, porque tú dijiste aquí la última vez que viniste. Le respondo. No, no, espérate, espérate, yo no te he dicho, ¿por qué? Que Le Pen ganó. Ahora perdió. Ganó, ahora perdió. Ahora se unificaron. Fue Jonathan Bardila. Fue Jonathan Bardila. Se unificaron a la izquierda y derecha. Y la derrotaron. Y la derrotaron. Eso fue. Espérate, eso fue. Es cierto lo que tú dices. Pero espérate, déjame terminar. Es que tengo ese chadito con lo internacional. Sí. Tú me tienes aprendiendo. Buscando, buscando, buscando notas. Buscando notas internacionales. No tiene fuerza. Espérate. Eso es el correo. No tiene, espérate. Y entonces dijo que estaba bien, porque el tal Macron fue allá, donde el que no lo quiere saber cómo es. Por lo de Emil Selenke. El quería mandar tropas incluso para allá. Sí, porque tú estabas celebrando. Pero ahora, ¿qué tú vas a celebrar? Porque en la segunda vuelta se llevaron a Le Pen en la segunda vuelta. Te voy a responder. Responde. Fíjense, señores. En cuestiones de política, y máximo cuando se trata de geopolítica, no todo estático, todo cambia. Óyeme, no es lo mismo. Por ejemplo, en aquella ocasión que fue la primera, vamos a decirle, primera vuelta, para que la gente entienda uno. Hubo unas elecciones en las cuales el señor Macron perdió, perdió, que hasta lo puso a... A temblar. No, no, y hablar de la posibilidad hasta... Oh, no, adelantó las elecciones estas de ahora. ¿Y quién ganó? Ganó la llamada ultraderecha, encabezada por la señora Maríul Le Pen. Ok. Yo dije que cualquier cosa que no fuera Macron era mejor, y yo me alegraba de eso. Porque en ese entonces eran dos polos. Pero, ¿qué pasó ahora en las elecciones adelantadas, Berlika Suárez? ¿Sabes qué pasó? Que se formó un frente de la izquierda, de los comunistas, de los verdes, de los cristianos. De los deportistas. Todo el mundo se unió para evitar los extremos. Y al señor Macron también se lo llevaron. Entonces, en la alegría mía... No se lo llevaron porque él participó en las elecciones a favor. Él se unificó a la extrema izquierda y a la derecha también. Incluso, él es el que va a nombrar ahora el primer ministro, porque todavía le quedan hasta el 27 de este mes. Es presidente. Pero ahora, uno que quiere que sea el... Ya para Macron como que no lo quiere, y va a poner otro. Ahí se llama otro lío. Suárez. Pero ya está resuelto eso. Termino diciendo que ahora la alegría mía es doble, no una sola, como fue aquella vez. Ajá, pero doble por qué, si tú perdiste. El señor Mellichun, ustedes saben quién es, ¿verdad? El líder de la coalición. El señor Mellichun. En lo personal a mí me retrotrae mi formación, los tiempos aquellos, donde yo oír entonar públicamente la internacional, por ejemplo. ¿Ustedes saben lo que es eso, verdad? Sigue, sigue. La internacional, así nada más, sin ponerle adjetivo. Entonarle en público en una plaza. Eso es un gran logro. ¿Saben por qué? Porque el pueblo francés demostró que no quiere ni el extremo de la derecha, ni ningún tipo... Porque yo lo he dicho siempre, Jórez. Nada de extremo es bueno. El mundo es otro, el mundo ha cambiado. Lo de mes nombre y apariencia. Eso es de ultraderecha, yo qué embute. Ahí tiene que hacer lo que le convenga, por ejemplo, a los pensionistas en Francia. El que no negocie con esos viejos va a tener problemas sea quien sea. Pero mañana, tú sabes que... Es un ejemplo que pongo, ¿verdad? Pero tú sabes que también puede crear un problema, porque este señor que ganó, y ganó Menalí, y fue el que lo pusieron a representar a la mayoría. Se puede considerar, no improvisado, pero no un actualizado, no está actualizado, por los problemas que tiene Francia. Bélica, tú viste lo que pasó en Reino Unido, ¿verdad? Sí. ¿Quiénes ganaron ahí? De una manera abrumadora, al ridículo, prepotente, multimillonario, primer ministro, este indio, que tuvo que pedir hasta perdón. Yo lo que quiero decir con estos términos es... Pero él no es pobre tampoco. Que todo aquel que se ha alineado en contra de Vladimir Putin y de Rusia, mira lo que le está pasando. Pero es que, oye, mañana, si tú querías caer ahí, ese grupo no está... Pegan el grito, ya, oye, ese grupo que se ha unificado, no está alineado a Vladimir Putin, el grupo que se ha alineado. No. Pero lee lo que yo dije. Oye, es tan tan radical y demasiado rápido que están planteando ya reconocer el Estado palestino, por ejemplo. Por ejemplo, estoy hablando ahí, mira a ver si están adelantándose. Pero va muy rápido. Igualmente que el primer ministro de Reino Unido. Improvisación. Bueno. El primer ministro de Reino Unido, ¿qué ha planteado? Vamos a esperar mañana. Ustedes empezaron un tema. Que todavía no han nombrado el primer ministro. Un tema que tenía que ver con la policía keniana, que ha sido colocada en Haití, y luego pasaron al otro tema, que es el tema de las elecciones. Como siempre, como siempre. Entonces, yo quiero volver al tema de la policía keniana. Saben ustedes que esta policía no vino precisamente por una decisión propia, sino que ha sido prácticamente un pedido internacional para tratar de colocarle algún tipo de muro de contención a las pandillas y a la violencia que se vive en la hermana República de Haití. No solamente lo está pidiendo República Dominicana. Quienes empezaron a solicitar la intervención internacional, no solamente fuimos nosotros los dominicanos. Fuimos parte, por supuesto, de esas voces que empezaron a enarbolar la bandera de que algo tiene que hacerse en Haití para ponerle un freno a esta escalada de violencia que se está viviendo allí. No solamente por cuestiones nuestras, sino por cuestiones internas, como se están violando las muchachas, como se está ejerciendo la violencia, como las iglesias están siendo prácticamente masacradas. No sé si recuerdan ustedes hace unos meses atrás, como una banda prácticamente acribilló a un grupo de feligreses que salieron precisamente en una zona que estaba en ese momento bajo el control de una de las pandillas que actualmente están en Haití. Entonces, dentro de las voces que estamos pidiendo la intervención internacional, por supuesto estamos nosotros, pero cuando se dispone el envío de algún tipo de tropa o algún tipo de ayuda, que en este caso sería la policía keniana, lo que normalmente se establece antes del envío de la misma es precisamente la cuestión de la logística, la cuestión de la logística, dónde van a estar ellos, dónde van a aguarecerse, dónde van a pernoctar o a dormir, cómo van a comer, quién le va a proveer los alimentos, y por supuesto, quién le va a proveer de servicios de salud en caso de algún tipo de eventualidad que pueda acontecer. Entonces, aparentemente, también esta situación con respecto a la policía keniana fue parte de una improvisación. Se sabía que se necesita una intervención, una intervención policial o militar, un cuerpo que sea armado y que vaya a contener esta escalada de violencia del producto de las pandillas que están allí, pero hasta este momento la cuestión de la logística no estaba del todo clara. Por eso, hoy nosotros tenemos la diatriba en República Dominicana, que si República Dominicana le va a proveer servicios de salud a la policía keniana o si no le va a proveer servicios de salud. Ahora, cuando Bélgica hablaba acerca de cuál es la voz oficial del gobierno, pues por supuesto, el presidente es el que tiene la palabra más oficial con respecto a todo el tren gubernamental. Cuando existe, por ejemplo, una disyuntiva entre lo que dice el presidente y lo que dicen los demás, por supuesto hay que creerle al presidente de la República. Sin embargo, cuando se trata, por ejemplo, de instituciones como el Ministerio de Relaciones Exteriores, que tiene una voz cantante, uno entiende de que lo que ellos dicen ha sido precisamente o consensuado o por un mandato del propio o de la presidencia de la República. ¿Es cuánto? Miren, yo alabo a la gente que inventa, por ejemplo, esto de senderistas, pero como que esos riesgos a mí no me gustan. Sin embargo, yo creo que cada quien tiene derecho, hay emociones. Lo digo por lo que ocurrió ayer, el sábado, a una señora enferma incluso de diabetes, de 51 años, tres días perdida en Constanza. Imagínense ustedes, ahí todo el mundo buscándola, pero ella fue muy inteligente y comenzó a tirar piezas de las que ella tenía puestas y entonces por eso más o menos la guiaron. Y luego se colocó en una piedra, puso su no, puso ahí, H, y se quedó ahí. Y ahí la rastrearon y pudieron dar con ellas. Tres días después. Pero tú no recuerdas de onda de ya, que es donde ella que duró más. No, no, pero yo estoy hablando. Pero fue así. Pero es de onda de ya, que no fue ahí, fue peor. Fue peor, pero fue así. No, pero es onda de ya que duró más. Duró más. O sea, que la gente decía otra cosa, que te voy a terminar esto. Entonces, ella está sana, está salva, después la subieron a un helicóptero, que para aterrizar tuvieron que los que estaban abajo poder quitar algunos escombros. Y ya la llevaron a un hospital de Constanza, en una ambulancia, y está bien. Tal vez tenía sus medicamentos, porque la gente anda con sus medicamentos, a veces no dice nada de eso. No dice si tiene hijos, si los hijos la buscan, si la mamá. Esa historia que a uno le gusta como ser humano, no aparece en los tres artículos que he leído. Lo más importante de todo es que esa señora apareció sana, salva, y yo repito que no me gusta inventar. Lo que hacen tú, precisamente para el pico Diego de Ocampo, para el pico Duarte, tienen que prácticamente tener un procedimiento, porque ellos a veces lo hacen, no se pueden separar. Eran 30, se quedan atrás viendo cosas, anotando, tirándose fotos, o selfie ahora como se dice. Cada año se piden 2 y 3. Siempre. Sí, cada año se piden 2 y 3. Entonces, el personaje que tú dices de una emisora duró más, y eso era. Nueve días duró. Su emisora la decía, y esto era una cosa, que el país estaba consternado. Totalmente. Y dice que fue mentira, que fue para llamar la atención. No, no, no. Te estoy diciendo yo lo que decía la gente, que la gente siempre dice, pero no yo, yo soy amigo del hijo, de ese hombre que murió. Pero lo que te digo, entre las cosas que se decían, hubo otro que se perdió y nunca aparecido, y qué se dice de ese hombre, que también él mismo dijo que se perdió, y está en un país, es un caso extraño. Pero ese no era el deudor de mucho dinero, ¿eh? Eso es lo que dice, y dice que el hombre se hizo una cirugía, que se fue del país, que no ha vuelto, que ni la hermana, ni la mamá, ni la esposa, ni nadie dice que sabe. Ese fue otro caso que también se perdió. Aquí han ocurrido muchos hechos. Permítame decir, con relación a este tema, que yo felicito a la Fuerza Aérea Dominicana. Ay, sí. En el momento así es que se demuestra la capacidad de tarea que tiene una institución militar. En momentos de paz. Y hay que sentir orgullo cuando, por ejemplo, hablábamos aquí de la Armada de la República Dominicana o la Marina de Guerra, que ha salvado, y al efecto lo hemos pasado por aquí, por ejemplo, en Cabrera, de Enagua. Turistas, muchísimos turistas que quedan atrapados. Y con un operativo en alta mar han logrado salvar vidas y recatar incluso náufragos. Y eso hay que felicitarlo, en este caso, a la Fuerza Aérea y al Ejército. Que desde... Parece que están bien preparados. Desde que se dio a conocer la... Bueno, estaba desaparecida, Trinidad de la Cruz estaba desaparecida. Sí. Y recuérdense que ahí se perdió Chico González. No sé si ustedes se recuerdan. ¿Chico González fue el que se perdió? Sí, ahí en el Coduarte. De aquí de Santiago. De Navarrete y no de las palabras. Que me recuerda mi expresión joven, aquel grupo musical extraordinario donde el líder siempre fue Ramón Leonardo y luego Sonia Silvestre. Pero, en ese caso, hubo un misterio, un velo de misterio que hasta el momento se ha mantenido. Ahora, con relación a este caso, es como decía Béslica Suárez y Domingo Ureña. Hay personas que van en un grupo y lógicamente que hay rezagados. Hay quienes se van a la vanguardia, a la cabeza, y hay otros que se quedan atrás. Por muchísimas razones. Allá andan que hay para hacerse fotos y cosas, pero es el fatigado, cansado que están. Y algunos cometen el error de desviarse del camino, inventando, y después no saben qué hacer. Y ustedes saben cuál es el peor enemigo de alguien que se pierde en un monte, en una montaña. La desesperación. El pánico. Eso mismo, el pánico. Si usted no domina el pánico, a ella demostró que tiene experiencia. Ella demostró. Demostró que hay una experimentada senderista, como le dicen. Porque hay personas que el pánico lo mata, hasta le da un infarto. O se va por una barranca, o tiene un accidente por el pánico. Eso es lo primero que hay que vencer cuando ocurre una pérdida en un senderismo. O alpinismo, como le dicen por allá, por Europa. Hay que tener cuidado con eso. Y lo que dicen los guías es que traten de salir a un lugar abierto y ahí quedarse ahí, que alguien llega. Aunque sea en un año, pero alguien llega. Ay, Dios mío, ¿quién va a haber un año? Oye. Con ese frío. Mañana, a lo que le iba a preguntar mañana, ¿qué más dijo el presidente de importancia? Ah, aunque los cambios vienen. Digo, pero poco a poco. Vienen los cambios. Pero no al mismo tiempo. No les esperéis. Y ustedes saben que es así. La población, los votantes, los que eligieron a Binader, quieren cambios del gobierno. Y eso él lo sabe. La gente siempre quiere cambios, mañana. Yo quiero que haya cambios. Yo quiero que haya cambios. Yo quiero que cambie. una opinión de director de migración señores este señor la espera de 1 tú 1 mañana aquí tú quieres que cambie yo yo bueno si por mí fuera el gobierno entero si por mí fuera pero pero eso no 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 pero es un deseo personal al cual yo tengo el derecho también es verdad claro nadie me va a hacer caso ni va a ser así de manera que da lo mismo yo estoy claro ahora lo ideal sería que este gobierno se se renueve por completo se oxígeno así si alguien a la ahora que se llama castillo hasta ha tenido un perfil muy bajo en los últimos yo quiero que los abusos terminen de migración eso es lo que yo quiero porque si vamos a tratar de primero que la ley migratoria se pueda cumplir y que los reglamentos migratorios puedan cumplir no es posible que le estén robando matrícula de motores que le esté robando un cartel no es posible que hoy hoy unos supuestamente inspectores de migración que no tienen derecho de entrar a las casas que no tienen derecho de escoger de lo que esta persona tiene y lo peor del caso que luego para él lo buscamos que buscar 15 mil pesos para soltar un ahí dice 20 no pero aquí en santiago son 15 no porque ese es un reportaje completo que tiene el periódico el caribe tienes que leerlo todos los abusos entonces que se cometen contra los haitianos entonces el presidente de la república el presidente de la república debe de ver por ahí y escuchar los desmanes que están haciendo todos estos inspectores y que lo están apoyando porque no es posible que el director de migración no sepa todo lo que está lo todo lo que se está haciendo que directo de migración no sepa que en en jaina lo que hay lo que existe es una una situación de de que quitarle lo que tiene y lo montan en la camión y después y le quitan el dinero montan ahí mismo le quitan 20 mil si tiene si lo tiene y luego sacan otra vez lo montan otra vez es una cosa mira ya un cura hablando que eso es eso es terrible lo que está mañana por eso yo quiero que los aquí por eso por ineficientes porque el gobierno de danilo medina se actualizó eso los haitianos que tenían trabajos que tenían responsables por ejemplo yo soy responsable de él y tú sabes lo que hace que había que renovarle y no han querido no le renuevan sus documentos que ese negocio vega es un negocio porque prefieren que ellos tengan visas que le quitan 800 dólares por una visa y ellos a veces desesperados que sus padres están enfermos muriendo si yo tienen hijos entonces dejan el trabajo usted era un paso que todo el mundo le cayó arriba a la senadora de puerto plata y ella fue a defender personas que tenían sus documentos y que lo estaban renovando y tenía más de seis meses que no se lo daban y ella le dijo porque yo tiene y le llevó muestra se acabaron porque como ella es como es entonces como que a veces pesa pero ella estaba defendiendo a su a trabajadores que ya tienen legales y así ha pasado a muchas personas porque aquí lo que hay es que renovarles sus documentos a los que tienen gente que lo están subencionando que lo están siendo que están siendo su responsables entonces yo no sé lo que hace ese hombre como que se llama tiene ganancia de ganancia de ganancia un hombre muy raro oye bélica antes de la pausa y sé que tú vas retomar el tema no yo este equipo completo debe sólo nos solidarizamos con leche y vargas lorenzo valgas a breu lenchi es parte de nosotros lo será siempre en lo personal somos hermanos por muchísimas razones hermano no de ahora de la vieja guardia cuando era un muchacho y su papá el sombrerero a quien no conocí personalmente pero si tuve muchas referencias de su papá y en tu sabes para donde se tuvo que verla ser exiliado en europa en suecia en suecia exacto le murió la madre de lenchi vargas la madama como le decíamos en ese mundo de la yolanda de los movimientos de aquello tiempo y murió y ayer fueron las honras no el viernes que en el cementerio de la 30 de marzo correcto yo estuve allí porque la velaron la funeraria blandino de la capital de la linco si la trajeron para acá porque ahí está su esposo lorenzo vargas el sombrerero enterrado y entonces la velaron unos minutos unos dos horas para que la gente de aquí pudiese despedirla y fue muy triste porque habló una señora hablando de las cualidades de ella y lenchi todos nos salieron las lágrimas porque él era un hijo como demasiado y y de su padre que siempre lo quiso y lo amo y él habló de que son cuatro hijos que están hoy en suecia no porque quieren sino porque se fueron pequeños exiliados ya se acostumbraron a vivir allí dos no pudieron venir porque están muy una ley de un derrame el otro la otra está muy enferma en fin fue muy triste yo allí vi a varguitas ya muchos dirigentes que fueron del mp de o que son y bueno fue un momento muy muy de mucho dolor este encuentro con la verdad pero hay muchas cosas que uno a juan y su hermano si lo lo pude ver a él también porque la verdad que fue un momento de mucha tristeza que doña yolanda y papá ella la llevó un día a mi casa y salgan primos y se conocían entonces hay pero de los de los bacalao así le decían a esa familia entonces salimos primo no ella y papá porque se conocían se trataban nosotros lo que no 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 conocíamos como primos vi en la funeraria blandino en la capital que fue el el expresidente leonel fernández y a presentar sus condolencias claro leen si es un dirigente de la fuerza del pueblo muy activo presidente de la federación de estudiantes dominicanos en un tiempo difícil y fundador de un movimiento estudiantil de los más populares que el frente estudiantil de liberación a mil a min a ver el felabel excelente y de manera que desde aquí nuestra condolencia nuestra solidaridad y nada aburra cuando me iba que me pararon duramos bien una familia el nombre yo lo iba a notar pero que yo no puedo notar si estoy poniendo la atención y hablando hablando con una alegría tan grande tan grande que me sentí tan satisfecha de que una persona fuera tan feliz de unas personas fueran tan felices porque me vieron en persona y comenzaron a hablarme de mi niñez que me conocía pero no eran no eran 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 gente jóvenes aún y no te dios que se me salgan a hacer lágrimas y no era no de mentira